Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la casa de todos los empresarios de Parma. Bueno, ya vamos por el 12º aniversario del concurso de escaparatismo que organizamos todos los años conjuntamente con el ayuntamiento y los señores empresarios. Desde los inicios, más o menos, colabora con nosotros COSUOL, el Grupo Cooperativa Agrícola y CAISA. Hoy no tenemos la suerte de tener la presencia de un componente de la CAISA porque están de circunstancias profesionales, pero Francisco Salla viene por COSUOL, Esperanza viene por el ayuntamiento y yo represento a la asociación. Este año viene siendo habitual más o menos un número determinado. Son 17 empresas las que han participado. A todos ellos daros las gracias por el esfuerzo que hacéis porque realmente decorar un escaparate en esta fecha es de agradecer. Pues las categorías que todo el mundo sabe cómo está seleccionado el concurso es al escaparate más tradicional, al más innovador y al que mejor integra su producto. Finalmente, entre todos los participantes, vamos a hacer un sorteo Gentilesa de Hostería San Francisco, dura noche de hotel con desayuno para el afortunado de los participantes. El premio, como todo el mundo sabe, son de 250 euros y sin más vamos a dar el resultado final que queremos agradecerle a los tres miembros del jurado, que no nos acompaña ninguno, que es Juan Peluquero, Juan Ruiz, Francisca Jiménez, Fález Jiménez, de la Asociación Cultural y Rocío de la Caixa, que también ha participado. Entonces, el escaparate más tradicional entrega a Francisco Sala, el representante de Cotubor, es para Floristería Seina. Gracias. 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 En segundo lugar, el escaparate que mejor integra su producto es para Miguel Ángel Cuenca, Martín, y entrega a la teniente Arcárdez, Esperanza Caro. Gracias. Gracias. Ay, no quería venir, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vale? ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y por último, el escaparate más innovador es Pazaira Cuesta Tería. Gracias. Muchas gracias. Maricarmen. El abraciado con la noche del hotel Farmacia Lobo. Gracias. 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 Navidad. Gracias.